RIMASTER Estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Solo en tus restos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Lo que la gente diga de los dos En cuerpo y alma me he entregado a ti Solo a tu lado te he seguido fiel Te quiero para mí Tan solo para mí Tú has sido de verdad Mira al amor Te quiero para mí Tan solo para mí Yo necesito más Para vivir Y para ti mi corazón Y mi chiquitita Como se quiere a la libertad Como se quiere es el calor del sol Como se quiere el fuego del hogar Más que en la vida te he querido yo Te quiero para mí Tan solo para mí Tú has sido de verdad Mi gran amor Mi gran amor Te quiero para mí Tan solo para mí Yo necesito más Para vivir Te quiero para mí Tan solo para mí Tú has sido de verdad Mi gran amor Remaster Te quiero para mí Te quiero para mí Ver At Y you